Bien, mi nombre es Leslie González, soy funcionaria de acá de PromPerú, del área que vendría a ser el centro de información, lo que es el Infocenter, lo que es la biblioteca virtual. Muy bien, vamos a dar inicio y acá una agenda de lo que vamos a tratar. Vamos a ver los conceptos de qué cosa es digital y virtual. El título también genera, digamos, dudas o confusiones. ¿A qué llamamos alfabetización informacional? ¿Qué competencias tanto informativas e informáticas necesitamos nosotros saber para manejar herramientas? Y las tendencias que actualmente se están dando con el aprendizaje basado en juegos y lo que es gamificación. Las tendencias actuales también nos orientan a lo que son los repositorios abiertos, lo que llaman open access, información que es libre, de acceso libre. Lo vamos a ver qué entendemos por información gratis, libre y qué cosa es información comercial, que tiene un costo. Otro punto adicional, tomaremos las estrategias de búsqueda avanzada en línea de información, qué es un buscador, el uso de palabras claves, cuando establecemos una búsqueda simple y una avanzada. Vamos a hacer un ensayo en el Google. Se ha mencionado temprano en la mañana el tema de inteligencia comercial. La información nos ayuda a tener, digamos, datos que nos ayuden a tomar decisiones. Lo vamos a ver acá. Y veremos también las categorías de los sitios web. Y al final, de manera muy breve, el Infocenter y qué servicios da y el uso del catálogo, que es un punto que nos interesa también. Muy bien, empecemos. El tema presentado es un centro de información digital como herramienta de información virtual. Parece un trabalenguas, ¿no? Vamos a ir desglosando la idea del título, si hemos quedado en irlo modificando. En temas de exportación, nos damos con la interrogante de cómo exportar, cómo poder exportar, a qué país, cuáles son los requisitos, cuáles son los aranceles, qué es lo que tengo que hacer. Hay muchas preguntas que a veces el usuario desconoce por dónde empezar. Empiezo por el país, empiezo por el producto, por dónde, ¿no? Vamos a centrarnos básicamente en el tipo de información. Cuando hablamos de un centro de información, estamos hablando de un lugar, a dónde voy a ir. Y ese a dónde voy a ir está relacionado con un lugar que se llama una biblioteca. Cuando hablamos de biblioteca, estamos hablando de fuentes que están organizadas. Eso no quita de tomar en cuenta de que la información mucha la encontramos en el Google. ¿Qué hacemos cuando necesitamos información? Vamos a Internet, escribimos una palabra y nos levanta información. Mucha de esa información viene de dónde? De portales, de blogs, ¿no? Del mismo Facebook, hay notas donde se menciona tanto un tema que comienza a establecer rankings, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acá, de un centro de información, estamos hablando de una biblioteca o un lugar donde tiene una base de datos. Eso lo vamos a ir viendo acá. Cuando hablamos de un centro o una biblioteca, tiene otras características. Significa que estamos hablando de bases de datos. Yo ahorita he jalado al World Trade Information, acá está en inglés. Es importante el tema del idioma, creo que han estado preguntando. Pero por temas de didácticas de explicarles, vamos a pasar al idioma español. Que esta es la Organización Mundial del Comercio. Este es el ente rector que trabaja investigaciones en temas de comercio. Entonces, como ustedes verán, es un portal como cualquiera, que tiene diversas secciones, ¿sí? Pero cuando hablamos de información o documentos oficiales, normalmente vamos a una biblioteca. ¿Por qué? Acá en Centros de Datos e Información y de Recursos podemos encontrar documentos oficiales, estadísticas, materiales multimedia, estudios. Y, bueno, lo que nos interesa y está más relacionado son las publicaciones. Acá podemos encontrar las publicaciones por título, hay una biblioteca, una librería. Miren, yo voy a hacer clic en la biblioteca. ¿Qué es lo que encontramos? Inicialmente encontramos lo que nosotros llamamos una OPAC o una interfase. Digamos que esto es lo más amigable para hacer búsquedas. Que vendría a ser el mismo que encontramos en el Google. Entonces, supongamos que acá yo voy a poner PROMPERÚ. Perú. He colocado una palabra y, digamos, el sistema comienza a levantar. No he encontrado porque los sistemas de catálogos, y eso lo voy a explicar, porque no ha salido. En una búsqueda simple, los sistemas, cuando ustedes escriben dos palabras, significa que esas dos palabras son obligatorias para el sistema. Lo que ha buscado el sistema es buscar dos palabras que sean de carácter obligatorio. No es de que pueda ser que esté la palabra PROMPERÚ y PERÚ, sino que está pidiendo de que ambas tengan un carácter obligatorio. Es un I. Tiene que haber ese I. En el Google, lo que sucede es que cuando escribimos, de repente, exportaciones en Alemania, el sistema de Google es diferente, es abierto, quieren amplitud de búsquedas. Entonces, ¿qué van a encontrar? Documentos que tengan uno u otro. O que tengan ambos. Lo que mayormente encuentran en las bases de datos de las bibliotecas es un carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque quieren cosas mucho más filtradas. Supuestamente, cada base de datos es tan especializada que ahí deberías encontrar la información. Entonces, lo que haces es un filtro mayor para que tengas menor cantidad de registros que visualices. Yo he puesto solamente la palabra PERÚ, miren, y he encontrado 114 libros. Libros, revistas, seriales, 13, 4, file de computadoras, ebooks, 1 y artículos 1. Entonces, esto es el tipo de reportes que votan las bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, no estamos hablando de buscar la información y encuentro un PDF. ¿Sí? Entonces, ustedes verán que en los sistemas que tienen bibliotecas o sistemas, acá aparecen unas palabras claves que dan una orientación o guía al usuario. Quienes son de la especialidad sí manejan mucho lenguaje o yo que veo tantas palabras o temas, aunque tampoco el hecho que sea una bibliotecaria no significa que tenga todo el conocimiento en este momento. Entonces, hay esas ayudas de mapas, ¿no? De palabras que están relacionadas con la palabra que buscan. Bueno, acá he marcado PERÚ, pero si hubiera puesto de repente exportaciones, hubiera aparecido comercio exterior. A ver, vamos a ver. Comercio. Internacional, libre, externo, exterior, OMC. Entonces, es una ayuda al usuario para hacer búsquedas en lo que nosotros vamos a explicar como catálogo. Muy bien. Volvemos a la presentación. ¿Sí? Entonces, las fuentes están más organizadas. No estamos hablando de un documento que sale automáticamente del sistema. Para buscar la información necesitamos, ¿qué? Herramientas. Antes, de manera presencial, ustedes iban a la biblioteca o quienes todavía tienen la costumbre de una biblioteca, encuentran a un asesor que les da la información, le hablan personalmente y va al estante y comienza a sacarle los libros. Pero ya estamos en la era digital. Entonces, ya los libros tienen que estar de manera virtual en esta nube de Internet y tenemos que buscar la información. Y eso implica tener algunas aplicaciones o software para poderlas sacar de Internet. En el tema de Smartphone, por ejemplo, ya en los móviles, es terrible estar corriéndose y tratando de ubicar. Ya con el sistema Responsive, automáticamente se estructura para una tablet, para una PC y para el equipo que sea, que es importante. ¿Qué diferencia encontramos entre digital y virtual? Ahí está abajo el nombre del título de la ponencia. Cuando hablamos de digital, estamos hablando de digital, ¿qué cosa es? ¿Con qué lo relacionamos? Con el dedo, ¿no? Viene de ahí el origen, la palabra digital. Significa que con un clic, con un dedito, podemos capturar un documento en un soporte en cualquiera que esté. Estamos hablando de un PDF, un Word, un Excel, hasta una imagen o un video. Entonces, estamos hablando de soportes electrónicos que tienen, están almacenados en la Internet. Estamos hablando de almacenamiento de documentos en un determinado formato que están en Internet. ¿Y lo virtual? ¿Será lo mismo? ¿Qué piensan? Levanten la mano, ¿quiénes creen que es igual? ¿Diferente? Sí, es diferente. Pero vamos a ver en qué cabe la diferencia. Cuando hablamos de virtual, que es un tema que, biblioteca virtual, todo el mundo habla de virtualidad, estamos hablando una aproximación a la realidad. Es como que cuando usted, cuando hicieron el, cuando hablamos de biblioteca, digamos, digital, es cuando ustedes entraron a Internet, veían un tema, hacían clic y el documento venía a ustedes. ¿Correcto? Esa es la interacción que se da entre el sistema y ustedes. En el tema virtual es diferente, es ya con las tendencias de la web 2.0. La web 1.0 era, yo encuentro, saco, y la interacción es de allá para acá. En el tema virtual se espera de que haya una interacción entre ambas y que sea lo más real, como si estuviéramos en este momento obteniendo la información. De ahí se hablan de, por ejemplo, a ver, vamos a ver, en la Universidad de Lima han hecho un tour virtual y creo que lo hacen en diversos. Por ejemplo, acá hay uno que llaman un tour virtual. La idea es estar en ese momento, en el lugar, como si estuviera yo solicitando. Acá lo ideal es, por ejemplo, esta es la biblioteca de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, yo voy por acá, quiero entrar, quiero subir las escaleras. Entonces, la idea de un tema virtual es algo semejante a esto. Lo que falta es que ya haya alguien con, esté yo, de repente, imagen virtual allí al costado y ustedes estén solicitando información y yo les esté dando respuesta. Esa es un poco la aproximación de lo que se espera que sea virtual. ¿Sí? ¿No? Es alucinante. Es como que yo no tengo que ir y en línea puedo estar con el que quiero hacerle la consulta. Muy bien. Hasta acá, entonces, la diferencia, para que ustedes tengan claro. Es importante, para lo que les voy a indicar, porque cuando hablamos de, digamos, de digital, virtual, estamos entrando a un mundo de la tecnología, pero no solamente es tecnología. Estamos hablando lo que nosotros llamamos alfabetización informacional. ¿Qué es esto? Dice, es saber cuándo y por qué necesitamos información, dónde encontrarla, cómo encontrarla y, sobre todo, cómo utilizarla. Muchos de mis usuarios vienen y están con una idea muy general y ni siquiera ellos lo tienen claro de exactamente qué es lo que van a buscar. Entonces, es importante eso, ¿no? De definir qué identificar, qué buscar, qué evaluar, cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a aplicar. Entonces, es necesario, estamos en la era de las competencias y hay dos competencias importantes que tenemos que desarrollar, quienes queremos aprender a, queremos hacer pininos en exportaciones, que son habilidades informativas e informáticas. Hoy día he tenido un taller de dos a tres que tenía que ver con herramientas. Yo soy de los 80. Cuando he salido yo del colegio, salían las primeras PCs. Acá veo una diversidad de edades. Entonces, no todos somos nativos. Yo, en mi primer trabajo, me pusieron una computadora y ahí aprendí a utilizar el tema tecnológico. Ahora las generaciones lo hacen de manera muy natural y a nosotros, quienes estamos en otra década, nos cuesta un poquito, pero tenemos que trabajar este aspecto, digamos, tecnológico. El aprendizaje es para toda la vida. El tema de la información no va a cambiar. Siempre va a haber, en los libros ha habido información y hoy hay información. Pero la forma de cómo encontrarla, esa sí la vamos a tener de manera permanente. Es decir, quienes son nativos ya han aprendido, básicamente, a buscar la información. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso, aprender esas habilidades de cómo encontrar la información. Aprender a aprender, aprender a buscar y evaluar la información, analizar, sintetizar, el generar conocimiento. Cuando ustedes tienen información, la tienen que compartir para poderle dar una validez. Estoy haciendo bien, estoy haciendo correcto. O el hecho de compartir estudios también. Y usar la tecnología. Lo que encontré, el tema informático, hay igual, es saber, conocimientos, habilidades y actitudes y conductas hacia la tecnología. En el taller habían diversos niveles y es importante conocer aspectos tan básicos como que este es mi equipo, este es el ordenador, por dónde meto el USB, con qué estoy trabajando, con qué programa, si estoy con qué navegador, o tiene un antivirus. Entonces, son elementos necesarios para la búsqueda de información ahora en estas épocas. Algo muy importante relacionado con el aprendizaje de competencias es todo lo que es juego y gamificación. ¿Han escuchado esos términos? Levante la mano quien ha escuchado o es primera vez. Primera vez. Ya. Actualmente se ha encontrado de que todas las competencias, y eso para emprendimientos, en tareas, se está transversalizando con el tema gamificación, negocios y juego. Significa de que las personas aprendemos jugando. Esa es la mejor manera de aprender. Y estamos en épocas diferentes en donde el uso del celular, del smart mode, de estas herramientas nos permite hacer un trabajo lúdico también. De vez en cuando, cuando no hemos jugado esos jueguitos de minas, o por lo menos cuando yo recuerdo, primera vez me pusieron la computadora, yo en vez de estar con la época, pues, de CHI, F4, entraba a la sección de jueguitos, aunque sea de cartas. Porque es, de alguna u otra manera, la parte lúdica que nos tiene que ir llevando a aprender. Tenemos que tener una actitud hacia la tecnología para poder aprender. Entonces, ¿qué significa los juegos? Es un sistema formal que involucra a los jugadores en conflicto estructurado y resuelve su incertidumbre en un resultado desigual. ¿Significa de qué? Que los juegos, ¿qué nos generan? Conflictos, nos generan retos. Si queremos, digamos, que nuestra empresa evolucione, sea un trabajo colaborativo, porque al sacar información, no solamente son datos, son datos que tienen que ser compartidos y analizados. Y muchas veces necesitamos del equipo de trabajo. Entonces, ¿qué nos permite el juego? El juego nos permite decir, sí, sí, quiero participar. Tenemos metas, ¿no? Metas para los juegos. Hay que llegar a la mitad del camino, al final. Genera conflictos, ¿no? Llego, no llego. Y un juego implica ganar o perder. De igual manera, cuando ustedes ingresan a buscar alguna información en internet, están, ¿lo encontraré? ¿No lo encontraré? ¿Estaré perdiendo mi tiempo? Entonces, y eso involucra también jugadores. Estamos jugando con el sistema, con la internet, con lo que encontramos allí. Eso involucra, que es un factor muy importante, es la motivación. Esto genera desafíos. Debe generar desafíos. Es como quererle ganar a la computadora y querer ganar. Sí, pude al final de mi búsqueda poder encontrar lo que tenía como objetivo. Y genera un, digamos, un propio valor de, si esto es importante, a esto le dedico tiempo. No, a esto no le dedico tiempo. Esto lo vemos en Google. Ustedes han visto en los Googles a la hora de, en la parte de arriba, que cambian los cabezales, cuando es el aniversario de Gandhi, o el Día Mundial de la Mujer, y lo hacen de manera lúdica. Uno clickea ahí y te manda a una sección o te instruye. Esa es una manera lúdica de poder trabajar las tecnologías, las capacitaciones. Quería pasarles este videíto, vamos a hacer. ¿Alguien ha visto, a ver, esta de una película dura dos minutitos? Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy triste. ¡Oh, hola! Podría... a ver si arreglo esto. La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Ve acá! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¿Curva cerrada o no? Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. ¡No, no, no, no! Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Le ha hecho algo al recuerdo. Oye, va todo bien. Bien, supongo. No lo sé. ¡Cámbialo, alegría! ¡Eso intento! ¿No lo puedes cambiar? Alegría. ¡Los recuerdos esenciales! ¡No, no, no, no! ¿Puedo decir esa palabrota? ¿Qué hacemos? Nada funciona porque no funciona. ¡Dejadme a mí! Tenemos un problemón. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Te puedes perder ahí dentro? ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Esto es súper enorme. Imaginalandia. El sueño producciones. Unicornio arcoiris. Está ahí. Estuviste genial en Cuentos de Hadas parte 7. Adiós. Te adoro. Vamos, abrazo en grupo. Se acabó. No, 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 respira. Piensa en algo feliz. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Estoy horrible. No, claro que no. Y sufrir. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. Yo ni cumpleaños aquí. Te pillé. Ojalá Alegría estuviera aquí. Muy bien. Este es un corto. Les recomiendo ver la película a quienes no la hayan visto. Está relacionada con las emociones. Es una simulación de qué es lo que puede ocurrir en nuestro cerebro. Los recuerdos traen muchas emociones. Y eso hace que genere motivaciones para hacer o no hacer determinadas acciones o comportamientos. Entonces, la idea era esa de que ustedes vieran qué importante es el factor actitudinal, las emociones, para generar acciones. Entonces, cuando hablamos de gamificación, es utilizar la mecánica y el pensamiento basado todo en lo que es juego. Todo lo que es estética de las personas para motivar algún aprendizaje. Son las nuevas tendencias. Entonces, cuando hagan un taller, quieran trabajar con su personal, utilicen técnicas lúdicas de juego. Funcionan bien. No hay nada mejor que ser niños. Entonces, por ahí vamos con, en cuanto a lo que es aprendizaje. Les mencionaba la diferencia, si ustedes conocían, entre gratis, libre o comercial. ¿Será lo mismo libre que gratis? No, sí. No, más. So, so. Bien. Son diferentes. ¿Recuerdan cuando ustedes han puesto un documento y lo encontraron y les decía, ese es el documento que quiero, este PDF? Clickearon y decía, este, querían copiarlo o descargarlo y les salió un mensaje que decía, ¿no lo puedes hacer? Ya. Ese es un mensaje del autor de esa publicación digital que le está diciendo, tú tienes derecho de verla, pero no tienes derecho de descargarla. Ahora, estamos hablando de derechos de autor. ¿Qué diferentes en las bibliotecas? Hago la similitud porque estamos en una evolución. En una biblioteca, cuando ustedes van, sacan el libro, lo revisan en sala, hasta les sacan fotocopias. Y ahora en las bibliotecas, solamente el 10, 25% se saca por un tema de derechos de autor y de piratería. ¿No? Entonces, en el tema, imagínense en el tema digital, donde todo el mundo haría lo que quiera. Entonces, los autores determinan qué cosa es libre para, libre e igual gratis, lo puedes obtener de internet. ¿Sí? Entonces, está muy relacionado con derechos de autor y las restricciones de uso que le da el mismo autor. Cuando hablamos, en temas digitales, ustedes van a encontrar, y al final, no sé si lo vimos a la mitad de la película, había una opción de Creative Commons, que significa que esos son los derechos de autor, digamos de autorización, donde dice, sí, lo copias, solamente lo puedes resaltar, lo imprimen, lo descargas. Y cuando hablamos de publicaciones comerciales, estamos hablando de aquellas que tienen un costo. Igual que los productos tienen aranceles, su DNI, los libros también tienen su número de identificación. Y está relacionado, y lo van a ver como ISBN, en los libros y en las revistas como ISNN. Entonces, esto nos permite, por una norma ISO, también poder comercializarlo. Cuando han entrado a Amazon, ustedes pueden identificar el libro para el tema de compras. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿y las bases de datos cuestan? Sí, cuestan, ¿no? Entonces, ese es el factor de que hay un grupo editorial que maneja el control de cierta información. Pero estamos llegando a épocas diferentes, en donde hay un espíritu muy innovador, en la cual se llama Open Access, que es el acceso abierto a la información. Son las nuevas tendencias en donde hay lugares y repositorios donde investigadores, científicos, están colgando información de manera gratuita. Antes, el tener información guardada tenía mucho poder. En estas épocas, más bien, quien publica en lugares públicos visible, tiene más poder porque se visibiliza. Es mucho más conocido que tener una información guardada en un cajón, ¿no? Entonces, son nuevas épocas. Esto mucho depende de las instituciones. Acá en PROM Perú están haciendo un esfuerzo grande de tener su repositorio. Ahora, por ley desde el 2013, es obligatorio que todas las entidades del Estado visibilicen todo lo que generan como conocimiento. Tanto en nuestro caso es temas de innovación, otros son de investigación. Entonces, acá hay algunos enlaces quienes deseen en el tema de saber de los rankings, cómo estamos, quiénes son los que dan, quiénes no, quiénes están todavía en la cola de información. ¿Qué ventajas nos trae que publiquemos información de manera abierta? No hacemos difusión, sino que divulgamos. Se quintuplica la N veces mucha gente que lee la información. Hace que el investigador se visibilice. Es decir, yo decido, ¿no? Porque uno cuando publica menciona quién es el autor. Te haces conocido con nombre y propio. Mucha gente está ya consultando los repositorios y son enormes las cantidades de millones y millones de consultas que se hacen en estos lugares. Lo que permite también mejorar, aunque no crean, la calidad de lo que publicamos. Yo les aseguro que en el 2002, cuando recién nosotros, como toda institución, teníamos publicaciones que de repente ahorita las miramos y decimos, ¡guau! cómo pude haber publicado, cómo se nos han pasado ciertos errores. Pero es parte del avance y de la mejora que toda investigación debe tener. Lo importante es publicar, ¿no? Y va mejorando la calidad. Mientras más ojos nos ven, más nos critiquen y nos dicen, mira, esto le ha faltado, esto, esto, lo otro. Entonces, eso es un punto muy importante también a considerar en cuanto a información académica. Y imagínense, ¿es un ahorro o no a nuestro mundo el que no haya papel y de que estemos fotocopiando por el tema digital? ¿No? Muchas ventajas tiene la información abierta. Me dirán, bibliotecas digitales, virtuales, en tema de comercio exterior, solamente tenemos aquellas en las cuales son los centros universitarios que dictan los cursos de administración, negocios internacionales, y en su mayoría son de carácter privado. Significa que solamente los alumnos tienen el acceso a esta información. Tendrías que tener tu carnet para entrar a la biblioteca, los accesos a las bases de datos. Entonces, acá hay una serie de instituciones privadas que la tienen y dentro de las, digamos, del Estado, PROMPERÚ es una de las que yo considero que es líder en tema de exportación. Nosotros tenemos una biblioteca virtual de acceso libre. Es algo que ustedes deben aprovechar. Lo que se trabaja acá en PROMPERÚ, los estudios de mercado, las tendencias que comienzan a aparecer, generan materiales que son publicados y la cual ustedes podrían tener. Muy bien. Ahora sí vamos un poquito al tema que son las estrategias de búsqueda avanzada. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién nos domina el mundo? ¿Quién domina el mundo? ¿Quién domina el mundo en buscadores del mundo? Cuando ustedes hacen su entrada a Internet, encuentran buscadores. Hay que diferenciar, a ver, vamos a ver un poquito de tecnología, conceptos básicos que debemos manejar. ¿Qué es un buscador y qué es un navegador? Un buscador es aquel que ustedes entran al Internet y comienza a aparecerle una pantalla así como que yo puse la palabra y comenzaba a levantar la información. Ese es un buscador. En el mundo no solamente es Google, ¿no? Porque ese es el que más manejamos acá en América Latina. El Google, está el Bing, el Yahoo, hay unos que están en China, están en China, ¿no? Entonces, va a depender de los países. En China utilizarán, no utilizan el Google, utilizan otro buscador. Entonces, digamos, por cuestión geográfica, estamos hablando de muchos buscadores. Pero, si volvemos a preguntarles, ¿quién domina el mundo? No es Google. Google es quien, digamos, a nivel global, y ahí están las estadísticas, hacemos mayor uso. Entonces, digamos que ese es un dato de la tendencia, cómo estamos enseñando a la gente a buscar información en Internet. es bastante alto, ¿no? Y ya van bajando los otros buscadores. ¿Quiénes hacen funcionar los buscadores? Así, algo muy simple vamos a ir corriendo, que es una arañita, un robot, que está en un lenguaje y va a una base de datos y trabaja un algoritmo. Yo les hablé de un algoritmo al comienzo. Cuando yo puse la palabra PROMPERÚ y PERÚ, no salió nada, porque el algoritmo de la base de datos decía, quiero que me jales todos los documentos que tienen PROMPERÚ y PERÚ a la vez. Carácter obligatorio, ¿no? En Google es, oh, por eso a veces tenemos un de 40, 10,000, 11,000, nunca llegamos más que a la segunda página haciendo en las búsquedas. Lo que busca es amplitud. Entonces, de esa manera es cómo va funcionando. Cuando usemos una búsqueda, porque nos estamos concentrando en búsquedas, en catálogos, en bases de datos, por ejemplo, acá dice Men's Apparel Manufactured Perú. Importante el inglés. De repente no lo pronuncio bien, pero sí debo saber por lo menos escribirlo y entenderlo. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Que cuando colocamos estas palabras, aparece, ustedes saben que hay un ranking, ¿no? En todo buscador. Esos rankings son relativos, porque esos rankings varían en varias variables. Ustedes creen que lo primero que aparece arriba es lo más consultado necesariamente en la primera página. Partimos de esa lógica, ¿no? De que las primeras, la primera página es lo más consultado. Hay un factor de certeza en ese dato, pero ustedes saben de que también se maneja, Google maneja económicamente el posicionamiento. Entonces, es un dato no muy certero, de que no necesariamente lo primero que esté sea lo más buscado, porque puede haber un factor económico en posicionarlo, ¿no? En las primeras rankings. Entonces, el buscar en Google es buscar en una nube bastante grande. Es preferible buscar, como les estoy indicando, en los portales que tienen bases de datos, donde tienen un filtro y la información está mucho más especializada. ¿Sí? ¿Ves? Ahí está la arañita y comienza ahí a buscar el Chrome, a buscar. Entonces, el buscador. Es sencillo, es esta búsqueda de acá. Y hemos hecho una búsqueda simple, pero ¿cómo hacer una búsqueda avanzada? Una búsqueda avanzada significa refinar mucho más la información que nosotros queremos obtener. Y eso nos va a reducir el número de páginas. El número de páginas es una cuestión de importante, ¿no? ¿Por qué es importante definir tus palabras claves? A ver. ¿Es fácil definirlas? ¿Al toque las abremos? No, ¿no? Es un poco difícil y complicado. Más cuando están, pongamos, dice, yo soy chacarera de Camus y manejo el lenguaje del Camus, los ingredientes, tengo una jerga muy florida en cuanto al producto, pero puedo desconocer en otros términos. Entonces, en este punto es importante conocer bien, digamos, los términos, las jergas, aunque parezca mentira, es importante hasta saber los nombres científicos. Les comento, yo manejo el portal del Infocente del Catálogo. Entonces, cada vez que ustedes ponen una palabra y no la encuentran, a mí me sale un reporte. Como toda bibliotecaria, tengo que saber qué es lo que ustedes han buscado y no han encontrado. Y ahí he encontrado, yo decía, hay unos nombres que, yo decía, me he equivocado a la hora de escribir, no le entiendo nada. Y a la hora de poner eso textualmente en el Google, era el nombre científico de una bendita planta. Así me he quedado Lela, ¿no? O uno no es dueño de todo el conocimiento. Yo he encontrado palabras que desconocía y tengo que hacer siempre el filtro al Google a ver qué me bota. Entonces, eso implica que no es tan fácil encontrar las palabras clave. Por eso van a encontrar, ahora lo vamos a ver en los catálogos, la ayuda. Ustedes en la OMC, ¿qué encontraron? Acá, una plantilla de varias palabras que comenzaban, dice, has buscado esto, puede ser que esto sea más o menos lo que buscas. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque determina el éxito o el fracaso de tu búsqueda, ¿no? Utilizaste mal la palabra, no la has encontrado y tú vas a decir, no, no hay nada, no hay nada. No es de que no haya nada. Lo más probable es de que, de repente, no hayas encontrado la palabra exacta para buscar y que te bote a reportes. ¿Qué más? Nos ayuda a definir la estrategia de búsqueda. Cuando hicimos una primera búsqueda y nos da algunas otras palabras, podemos refinar y ir apuntalando. Entonces, no, no, yo no quiero ver las características del producto, yo a mí me interesa ver los procesos, no sé. Entonces, uno va definiendo eso. Evita la pérdida de tiempo. Es importante, estamos donde el tiempo es oro, queremos ir y a veces decimos, no, yo no sé buscar y lo mandamos a alguien más joven que nosotros para que comience a buscar. Tenemos que aprender a buscar la información, poco a poco. ¿Cómo hacer búsquedas avanzadas en Google? Google tiene búsquedas avanzadas también. Es decir, ese O le va a salir si es que lo hacen siempre en la simple. Pero si ustedes van a sus búsquedas avanzadas, ahí sí van a poder hacer mucho mayor filtro. Por ejemplo, acá yo he puesto joyería en Alemania, ¿no? Dice que esté, estas palabras, esta palabra con la frase exacta, joyería de plata, ¿no? Cualquiera de estas palabras, joyas de plata, joyería de plata, podría ser. Ninguna de estas palabras con oro, de repente yo no quiero que me jale oro, mi business es la plata. Entonces, acá yo estoy poniendo oro para eliminar y me salgan menos registros de los cuales vaya a hacer ruido en mis reportes. Y el número de años, de repente, acá yo he puesto 2013 al 15, ¿no? Entonces, esto lo pueden hacer en el Google, también tiene sus búsquedas avanzadas y tiene mucho más filtros donde le dicen de repente el idioma. De repente, yo solamente en Alemania y quiero, me interesan solamente las páginas de Alemania porque el negocio es ahí y, bueno, tienen que manejar el idioma. Importante. El país, las extensiones, cuando decimos go.pe, estamos hablando de qué, de un organismo del Estado. De repente, estamos buscando una ONG o una entidad, cuando ustedes vienen a buscar información, ¿qué es lo que ha hecho, qué hace el Perú en cuanto a exportaciones? ¿A dónde van? Al ministerio de, ¿no? No van a la misma fuente que es el ministerio, entonces es una extensión go.pe. Y así pueden ir ustedes utilizando los filtros. La idea es que vayan manejando el tema de los filtros, que es importantísimo. Bueno, acá hay unos tips de búsqueda de internet que los voy a dejar ahí porque son, que los pueden ustedes buscar, quiero ir avanzando rápidamente. ¿Qué es inteligencia comercial? Bueno, toda esta información nos ayuda a procesar, tomar mejores decisiones. Oportunidades de negocio, nos reduce el riesgo, lo hace más sostenible. Vemos el tema de información. Esto creo que lo han visto en la mañana con Evelyn en el tema de aprendiendo a exportar paso a paso. Y qué vamos a encontrar en las categorías de los sitios web. ¿Qué es lo más usual cuando vienen conmigo y me dicen que quieren información? Está en función de estos temas. Estos temas están en base a lo, digamos, a lo que es usual acá. Acá las personas vienen a preguntarme si regulaciones de acceso, aranceles, estudios de mercado, el tema de patentes también, investigaciones científicas, estadísticas de producción y exportación, regulación de comercio sostenible y directorio de compradores. Acá les estoy dando, digamos, las páginas donde van a encontrar dicha información. ¿Sí? Pero recuerden lo anterior. Es importante saber buscar y llegar a estos lugares. Acá están aquellas donde van a encontrar regulaciones. Acá los aranceles. Muchos estudios de mercado dicen, no encuentro estudios de mercado. Todos los países, miren, acá hay muchos países que elaboran estudios de mercado. Es cuestión de que ustedes naveguen. No todos los, digamos, ideales de que todos los portales se alinearan y tuvieran la misma mecánica. Muchos tienen solamente a nivel de PDFs, como otros también tienen muchos más avanzados con base de datos. Entonces, acá hay que están de acceso libre. Las únicas que quizás no son de acceso libre, pero tienen la disponibilidad acá en la biblioteca, es el Data Monitor, que es el ProLens, que ven. Así, eso es este. ¿A ustedes le llegan los boletines de estudios, boletines de mercado? Bueno, inscríbanse. Creo que Evelyn lo mencionó. Una alerta donde semanalmente aparecen los boletines. Ustedes se enteran de qué producto ahorita se está, en qué país, cómo está saliendo. Y ahí salen, es muy interesante esta base de datos porque les aparece la fotografía, el precio y el estudio y todo. Entonces, y son un poco las tendencias de los productos de las cuales se ven. Por ejemplo, este es de ProMéxico que trabaja con infografía. Ya la información no es tan tediosa como antes que aparezcan unos choclones de 20, 30 páginas. En tema de estudios de mercado, no pasan de 10 a 15 páginas y ahora se está trabajando así con infografías. Es decir, la gente aprende con imágenes, datos y ya. Mucho más rápido. La tendencia es infografías. Entonces, miren, miren cómo acá en esto, acá es un pantallazo, pero ustedes entren a ProMéxico y van a encontrar los estudios de mercado y cómo le dan los datos de manera visual. ¿Qué son las tendencias? Lo que les mencionaba, por ejemplo, en ProColombia, entrando ahí buscando en toititas, buscando si tienen bases de datos, ellos tienen esto que es a nivel de publicaciones que es habitual que aparezca la carátula y un pequeño resumen. ¿Qué es una manera de encontrar? No tan, porque después de un tiempo de repente queda al fondo o ya lo eliminaron y lo que fue útil y de repente de acá a dos meses puede ser que no la encuentres. Entonces, ese es un inconveniente de tenerlas, buscar información en portales. Las bases de datos nunca van a variar, los históricos se permanecen en el tiempo. ¿Sí? Patentes. ¿Qué base de datos tenemos en patentes? El Google tiene una, yo desconocía, yo siempre me he guiado del Thomson Router, con CITEC, hay bastantes fondos en las cuales por dos años y creo que están viendo la renovación de consultar patentes y solamente se les está dando acceso a los ministerios, todo lo que es sector público, para hacer las consultas. Bueno, y también lo pueden hacer a través del Google. Y el tema de investigación, esos son para los que de repente están con unos productos específicos y están viendo de repente temas cosméticos, gramos, detalles, en investigaciones con Science, Direct y Scopus. En CONCITEC están de acceso libre, igual que acá, en muchas instituciones. Entonces, si quieren investigar, ahí van a encontrar. Estadísticas de producción y exportación. ZUNAR, creo que en varios talleres acá se ha mencionado el tema de las estadísticas de exportación, pero muchos no saben de que este, me parece muy bueno, es el sistema integrado de estadística agraria. Allí tiene estadística de producción, de siembra, del mercado mayorista. Entonces, quienes trabajan el tema agrario pueden tener, digamos, una base del tema de producción. Y todos los documentos están en PDF y lo tienen al día. Por ejemplo, sacan reportes mensuales. Yo no había visto tanta, ¿no?, tanta precisión y ya lo veo ya año y medio y siguen en continuidad, ¿no?, con el tema de estadístico. Muy bueno este portal de acá. Estadística, este es el que mencionaba. Acá está la página. Ahí se los dejo para que sepan la ruta completa. Y el tema de regulación. Esta es una página, no es nueva, pero ha habido muy poca difusión. Quienes van a trabajar, digamos, exportar productos que tengan que ver con certificaciones, porque esa es la tendencia. Si ustedes quieren exportar, mientras más sellitos tenga su producto, mejor, porque tiene un valor agregado, tiene una certificación. Entonces, esta es una plataforma donde ustedes van colocando el producto y les va indicando y los va direccionando qué tipo de certificaciones se aproximan a su producto. ¿Sí? Entonces, ahí identifican, lo examinan, lo comparan y hacen una evaluación. Prácticamente les hacen un diagnóstico. Esta es muy, muy buena. Nosotros vinieron justamente del ITC a dictarnos una capacitación. Y ahí con la computadora hemos estado con ellos y indicaban, a ver, producto, tal. A ver, qué tipo, tal. Entonces, uno comenzaba a llenar márgenes y comenzaba ahí a botarte los datos. Directorio de compradores. Todo el mundo quiere compradores, pero no es la panacea. Sinceramente, creo que a veces hay que enfocarnos más en la calidad de nuestros productos y luego pensar en los compradores. Todo el mundo viene porque quiere una lista de compradores. Como si eso fuera, con eso van a cerrar su negocio y eso le va a dar el éxito. Les digo que no es así. Muchas veces hay que retroceder y hay que ver nuestra cadena de valor del producto. ¿A dónde lo vamos a dirigir? Muchas de estas bases de datos direccionan a lugares enormes donde hay cantidades de repente que su producción no va a ir ahí. Posiblemente sean esos markets donde ustedes vayan a vender sus productos. Estos quizás ayudan más para aquellas empresas mucho más grandes. Quizás los que recién empezamos, bien difícil. Entonces, tampoco se obsesiona en el tema de los compradores, pero sí nosotros tenemos a disposición algunas bases de datos que por lo menos le va a dar un paneo de quiénes están exportando a qué países. Y lo último, para ya terminar, porque me están diciendo ya, es el InfoCenter. Esta es la plataforma en la cual damos servicios, que está acá. Lo voy a pasar de manera rápida, pero es un portal que les va a ayudar, porque acá están los enlaces a ProChile, al acceso a mercados. Acá en la columna aparece los miércoles del exportador. Ustedes me decían, sí, lo del miércoles está acá publicado, pero independientemente, en el catálogo en línea ya estamos almacenando la información. Qué mejor de que ustedes pongan miércoles la exposición de Leslie González y aparezca mi grabación que va a salir y el PDF de lo que he expuesto. Entonces, a la vez, al buscar en el catálogo, ustedes van a encontrar esa información. Qué van a encontrar en ese catálogo, colecciones como una universidad y también una colección especializada, que son los productos, los estudios de mercado. Lo importante, cómo registrarse. Ingresen a InfoCenter, a esta página, y van a poderse registrar en la parte inferior. Solamente su DNI, correo electrónico y el país. Solamente ese dato para que ustedes puedan accesar y hacer búsquedas allí. Van a encontrar algo similar como les he enseñado en la OMSS, ¿no? Con búsquedas con filtros, con muchos detalles, con reportes. Miren, acá hay una presentación de un PDF y está el video a la vez. Entonces, ustedes pueden encontrar esa información. ¿No? Esta información también la pueden trasladar al Facebook. Ojo, siempre y cuando el que tiene que estar en logueado, tiene que tener un usuario y contraseña, accesaría. Tiene para guardar, digamos, sus búsquedas. A veces buscamos y después volvemos a buscar lo mismo. El sistema de los catálogos, porque está pensado en una biblioteca, ¿no? Buscamos, ya no queremos volver a buscar. Almacena sus búsquedas y ya tiene identificados sus registros. Y se los manda por correo a quien sea. ¿Sí? Entonces, no es de que les tengan que mandar el PDF. Les mandan el registro y que él descargue el documento. Muy bien. Y, bueno, acá para terminar, es un cronograma de capacitación que estamos pensando durante el año. Queremos trabajar estrategias de búsqueda, pero para determinados temas. Estudio de mercado, patente. Que esperamos, ustedes estén atentos para cuando me pare acá y les avise, ha salido una capacitación. ¿Sí? Acá hay algunos cronogramas y con eso termino. Ahí está mi correo, creo, en la página inicial. Y estoy para atenderlas en cuanto a información. ¿Sí? Entonces, vamos a ver.